de la Universidad de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros. En la emisión de hoy será un análisis sobre las primeras seis semanas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, para ello hemos invitado al doctor Juan Jesús Ramírez Ramírez. Él es coordinador de la Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno del COX. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí. El doctor Alberto Javier Olvera Rivera. Él es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Él es NID. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias. Y el doctor Juan Carlos Guillermo Cordel Núñez, profesor investigador del Departamento de Estudios Sociiurbanos del COX. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Bueno, básicamente la presidenta Claudia Sheinbaum, de estas primeras seis semanas, pues ha heredado graves problemas. El primero de ellos, la inseguridad. Y el segundo, que también fue heredado, fue un tema de confrontación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la reforma judicial. Y bueno, la resolución de la Corte de la semana pasada, que fue calificado como un martes negro por la resolución de la Corte y el triunfo de Donald Trump, precisamente en Estados Unidos, que no vamos a hablar de eso, un martes negro. Pero bueno, no sé si con esto quedó ya zanjada lo que se llamó como crisis constitucional. Y el enfrentamiento entre los dos poderes, el Ejecutivo y la Suprema Corte. Iniciamos con usted, doctor Juan Jesús Ramírez. ¿Qué opina al respecto? Sin duda ha sido muy interesante esta nueva administración. Me gustaría retomar la pregunta inicial antes de llegar al problema del conflicto constitucional, cuando hablabas de si Claudia Sheinbaum está heredando, si va a generar un nuevo legado. Antes de llegar a este momento actual, creo que es importante mencionar no solamente cómo fue el proceso electoral, cómo ella se vuelve candidata, con un apoyo del entonces presidente en turno, que ya va marcando cierta herencia hacia ese personaje en particular. Y además me parece también muy importante el momento de la toma de protesta. Es por decir lo menos llamativo que en ese momento en que México históricamente por fin tiene una mujer presidenta, en que ese resultado de un proceso en un contexto democrático, en un contexto donde se pone a prueba incluso el propio sistema electoral, lo que resalte sigue siendo la figura del saliente presidente López Obrador. Entonces, antes de llegar a este momento de crisis y de coyunturas, creo que es importante tomar en cuenta ese legado que nos tiene en el día de hoy. Gracias, doctor. Doctor Alberto Olvera. Siguiendo en esa línea de análisis, creo que es importante decir que nos enfrentamos a un proceso inédito a nivel mundial, diría yo. El gobierno de López Obrador fue clásicamente populista, y el populismo significa la encarnación del poder en un líder. El poder no solamente se concentra, sino que se encarna, está concentrado en una persona. Y no hay casos de que después de la salida del poder de ese líder pueda continuar el régimen en su misma naturaleza, en su misma forma. Estamos ante un esfuerzo inédito de institucionalización de lo que fue un régimen populista, cosa que no es posible de hacer porque el principio central de ese tipo de regímenes, que es la encarnación del poder, no puede reproducirse en la misma forma. Entonces, estamos en un momento de tensión, de transición realmente, porque no sabemos cómo es que la presidenta electa puede asumir verdaderamente la autoridad y la legitimidad que ha heredado originalmente del líder. Entonces, creo que en ese momento las tensiones que observamos, problemas de gobernabilidad, desorden en materia de seguridad pública, falta de definición todavía de muchas políticas públicas, tiene que ver con este carácter inédito del proceso que vivimos. Gracias, doctor. Doctor Juan Carlos Cordero. Primero, yo creo que Alberto te contó algo muy interesante. Es el problema de si Andrés Manuel es populista. Lo primero que caracteriza es la continuidad. Y ahora Andrés Manuel ya desapareció de la escena. Es decir, las categorías populistas que durante seis años se le atribuyeron, ya no aplican. Entonces, a lo mejor era otro el concepto que tenía que usarse, que es el de populismo. Regresando al caso de Claudia. Yo creo que ahí, ella misma lo ha dicho, siempre es continuidad con cambio. Es decir, ella se plantea como parte de un proyecto político, del que también fue una parte Andrés Manuel y todos los del movimiento Morena. Y en eso hay una cierta continuidad, no solamente con los programas sociales, sino con nuevos programas sociales, como es el de las becas para los niños de preescolar, digo, del sistema educativo básico, los apoyos a las mujeres de 60 a 64 años, y el programa de salud en su casa para apoyo a los adultos mayores. Pero hay diferencias. Yo alcanzo a ver que Claudia, a diferencia de Andrés Manuel, es mucho más organizada, es mucho más minuciosa en la presentación de sus políticas públicas, mucho más trabajo de planificación en el asunto. Creo que Andrés Manuel tenía un liderazgo indiscutible y tomaba decisiones muy fuertes, muy trascendentes, y Claudia ha sido más cuidadosa en términos de ir presentando el programa de energía eléctrica, el programa de seguridad pública, cada uno de ellos como bien trabajado. Y una última cosa, yo creo que me parece importante, así como Andrés Manuel de alguna manera reivindicó a los más pobres, al pueblo, a los adultos mayores, uno ve en los eventos de Claudia, cómo las mujeres se sienten como identificadas y representadas. Y eso es interesante, porque es continuidad, pero es cambio. O sea, uno ve mujeres y ve a mujeres jóvenes celebrando la participación de Claudia, y eso me parece que es interesante. Sí, menciona el doctor Juan Carlos Cornel que Andrés Manuel tenía un liderazgo indiscutible. En el caso de Seinbaum no lo tendría así, yo preguntaría. Ella tiene un liderazgo que puede ser discutible, y pregunto esto, ¿podrá ella imponer su propio estilo de gobierno? Porque está muy acotada, ¿no?, ella, para imponer su propio estilo. No tiene, obviamente, a su favor la Cámara de Diputados, tampoco el Senado, y como ya mencioné, el partido Morena, pues tampoco le dejaron ahí contrapesos muy importantes. Y la pregunta es, ¿ella podrá imponer su estilo de gobierno o con ese liderazgo indiscutible que tendría Andrés Manuel López Obrador? Sí, esto, algo de lo que han mencionado, pues ya lo vimos en otros momentos. Esta idea de la continuidad con cambio, por ejemplo, pues tenemos un partido como tal que lleva ese nombre, ¿no?, el Partido Revolucionario Institucional, de alguna forma está hablando de un cambio que se está estabilizando o de una continuidad con cambio, para decirlo en estas palabras. El asunto es que, a diferencia de lo que ocurrió con el prismo en su momento, que le tomó muchos años, que le tomó décadas, institucionalizarse a través de sectores, a través de organizaciones, Morena no tiene esa vigencia, y lo que señalaba Alberto, que ya lo podrá explicar mejor esta idea populista de Andrés Manuel, es indistinta a si Andrés Manuel se mantiene o no, si busca reelegirse o no, porque tiene que ver con otras características. Tiene que ver con esta generación de un pueblo bueno y un pueblo malo, de generar un enemigo ante el cual ser un opositor. Y quiero resaltar la parte de esa personalización, porque es precisamente lo que distingue en este momento a Morena, como un partido que no se ha institucionalizado, como un partido que sigue dependiendo de una gran figura, a diferencia de lo que fue el prismo en su momento, que logró institucionalizarse en sectores, que logró redistribuir el acceso a ciertos cargos. Entonces, para Claudia va a ser muy complicado ante un partido que le rinde pleitesía, ante un partido que cambia algunos vitoreos, algunos cánticos, pero que hacen total referencia a ese gran líder que sigue estando presente en sus corazones, en su pensamiento, que no está en Palacio Nacional, pero que sin duda está en todas sus decisiones. ¿Quién sabe? A lo mejor sí está por ahí. Pero aparte el presidente está hasta en las mañaneras, porque la propia presidenta lo menciona casi diariamente. Bueno, la toma de protesta, Claudia dijo, el presidente López Obrador tuvieron que corregirle. Por supuesto. Permítanos, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Esto es Catalejo. Continuamos en Catalejo. Doctor Alberto Olvera, sobre lo que estabas mencionando aquí, el doctor Juan Jesús Ramírez, Juan Carlos Cordero. Sí. Bueno, creo que lo que estamos observando en las primeras semanas de gobierno es, por supuesto, mucho más continuidad que cambio. La verdad es que Claudia se ha comprometido con la agenda que López Obrador estableció desde el 5 de febrero de este año, y se están llevando a cabo poco a poco las reformas constitucionales que fueron establecidas por el propio López Obrador como el gran programa de largo plazo de la cuarta transformación. La primera de ellas siendo la reforma judicial, pero siguen en su camino la desaparición de los órganos autónomos y otras reformas más. Estas dos que acabo de mencionar, siendo las más polémicas de todas ellas. Creo yo que en este sentido hay una total continuidad, es una continuidad programática, y además se ha implementado de una forma brusca, súbita, en las primeras semanas del gobierno de Claudia. Creo yo que en este sentido la presidenta no solamente está limitada, precisamente por lo que comentabas hace un momento, porque no tiene sus representantes propios en las cámaras, sino que los líderes parlamentarios de su partido, en realidad emergen de una cabrera con López Obrador y han tenido una fidelidad al expresidente. Lo mismo podemos decir de su propio partido político, de manera que es de esperarse que tarde un tiempo la presidenta en establecer una autoridad propia, si es que la logra establecer. Por ahora, los conflictos heredados le están pasando un costo político importante. Ha triunfado el movimiento Morena en la reforma judicial, al imponer la elección generalizada de todos los jueces, a nivel nacional y local, en el futuro, inmediato. Pero este triunfo plantea un escenario novedoso, que es el que vamos a observar en los próximos meses y años, que es que los conflictos, como sucede en todo partido que consente el poder, ya no son hacia afuera, es decir, del partido del gobierno no hacia otros sectores de la sociedad o los partidos de oposición, sino hacia adentro, es decir, quién se queda con, quién define quiénes son los jueces, quién define cómo se reorganiza el aparato gubernamental, quién ocupa las posiciones. Así que yo creo que vamos a ver un cambio de narrativa y de perspectiva en términos de que lo que viene ahora es algo muy similar a lo que pasaba en efecto en las épocas del PRI, que los conflictos políticos centrales se trasladan al interior del Estado. Y aquí es donde vamos a ver si logra Claudia establecerse o no como la autoridad máxima real del país. Gracias. Doctor Juan Carlos Cornell. Digo, nada más como contextualizar, el sistema político mexicano es un régimen presidencialista. Lo vimos con un presidencialismo más fuerte en el periodo del periodismo clásico, pero fue un sistema presidencialista incluso en el proceso de la transición. Y yo creo que es una cosa que no acabamos de medir completamente cuando Andrés Manuel hacía ejercicio de su autoridad. Siempre decían, es un autoritario, es un dictador. Y yo creo que lo que estaba haciendo era un ejercicio de recuperar las facultades presidenciales que tiene este régimen político mexicano. Y en ese sentido me parece interesante lo que dice el doctor Olvera. En la transición, que es inédita, de un gobierno de izquierda, donde un gran líder deja su lugar a una candidata electa por sus simpatizantes y electa por los ciudadanos, asume ese lugar. Me parece que es una cuestión inédita y más en un contexto presidencialista. Es decir, este es un régimen presidencialista y tiene frente así algo que me parece que Andrés Manuel no tenía. O sea, Andrés Manuel no tenía la mayoría calificada de los dos congresos, del Congreso de la Cámara de Diputados y el Senado. Andrés Manuel no tenía más que como tres congresos estatales. Y hoy la presidenta, Claudia Shimom, tiene el apoyo de las dos cámaras y de 25 a 26 congresos locales. Y eso a mí me parece que va a desafiar cómo... El desafío es, no si asume el control político. Andrés Manuel ya se fue a Palenque. Andrés Manuel ya se fue de Palacio Nacional. Yo sé que en sus marcos teóricos todavía cohabita. Pero hay que acostumbrarse a vivir sin Andrés Manuel. La presidenta es, ahora, lo que yo sí creo del reto es cómo va a coexistir con un presidencialismo democrático. Es decir, teniendo una, digamos, una hegemonía en las dos cámaras de su partido, yo creo que el gran reto de ella es cómo instituirse como una presidenta democrática en acuerdo con los demás cámaras y con su partido político, como bien señalaban. Sí. Pero estas mayorías que tiene la presidenta, ¿le harán caso a estas mayorías a ella? Las reformas constitucionales han salido. Doctor Juan Jesús Ramírez, ahorita vamos contigo, doctor. Bueno, sí, pero como ya se mencionó, esas reformas también son herencia o son parte de ese mismo plan o como eso le llama de ese segundo piso. Y a mí me parece preocupante la última ocasión que tuve el gusto de estar aquí. Me acuerdo que yo te decía, muchas veces tenemos como escozor con los candidatos, las candidatas, porque prometen muchas cosas y no cumplen. Y yo te decía, para mí mi temor es que sí cumplan. O sea, para lo que ha prometido y para lo que se ha dicho, el temor es que sigan, ya se están yendo hacia el Poder Judicial, pero luego viene y ya lo señalaban los órganos constitucionales autónomos. Eso es un hecho que ya van a desaparecer. Ya incluso algunas infografías de hace algunos meses que hablaban de cómo iba a ser la cuestión del Poder Judicial, hablaban de que sería organizado no por el INE, sino por el INEC. Entonces, ya dando por sentado cosas que van a venir. Y me parece que eso trasciende al sistema de gobierno, si es presidencial o es parlamentario. Me parece que hay algo básico que está detrás y que tiene que ver con la dispersión del poder. Si entendemos la democracia como una forma de organizarnos a través de elecciones periódicas y todo discutirlo, a través de votación, y entonces llevamos a eso de la tiranía de las mayorías, pues entonces sí nos quedamos con esa visión reducida de democracia meramente electoral en todos los cargos. Pero me parece que la democracia antes que la cuestión de la decisión electoral tiene que ver con la distribución del poder y de cómo se deben garantizar ciertas condiciones y estructuras para que las minorías puedan aspirar incluso a incidir en el gobierno y que las mayorías no se sientan súper seguras y súper poderosas de poder estar siempre y en todo momento por encima de esas minorías. Y eso es algo que sin un poder judicial fuerte y sin órganos constitucionales autónomos no se puede garantizar. Sí, por supuesto. ¿Se puede ejercer un gobierno absolutamente democrático con tanto poder, sin contrapesos, doctor Alberto? Bueno, creo yo que no. Justamente la democracia consiste en una serie de equilibrios, equilibrios de poder y sobre todo en un sistema federal como es formalmente el mexicano. Bueno, creo yo que hay dos tipos entonces de controles relativos del poder que en el caso del observador funcionaron, ¿no? El hecho de que no haya gozado de mayoría absoluta, mayoría calificada, por un lado, y por otro que al principio, en el primer trienio de su gobierno, tampoco tenía control territorial su partido político. Entonces hubo controles, no pudo llevar a cabo radicalmente su programa. Todo eso ha desaparecido ahora y tenemos entonces un partido que no solamente es mayoritario, sino hegemónico. Ahora, el problema es que la parte importante de esa hegemonía, que ha sido el control del poder judicial, se ha hecho de una manera muy drástica, muy brutal, muy rápida. Ese cambio constitucional y los próximos que vienen ameritaban una discusión propia de un congreso constituyente, porque estamos modificando, en verdad, el orden político fundamental del país. No se va a decir, por supuesto, que el poder judicial haya sido totalmente autónomo en el pasado, no lo fue. Fue dependiente por completo del poder político en la época prehista. En la época de la transición, el poder judicial, digamos, estuvo más bien como a la venta un poco de los poderes fácticos, básicamente. Pero ahora lo que tenemos es un control político directo y franco, digamos, en gestación, a partir de un proceso inédito a nivel mundial de elección universal de los jueces. Un proceso que, por cierto, es impracticable, como ya lo comentamos aquí alguna vez, y que va a meter en serios problemas al propio gobierno al tratar de llevarlo a cabo. Entonces, lo que tenemos es una transformación constitucional sustantiva que nos recuerda mucho a una especie de regreso al pasado, al modelo presidencialista priista, precisamente, en donde no había ni federalismo ni división de poderes. Entonces, no creo que sea lo más útil para el país regresar a ese esquema, del cual costó tanto tiempo salir. Tendríamos que restablecer un verdadero orden democrático. Y para ello sí va a ser necesario un respeto, no solamente a las oposiciones partidarias, que hoy día están completamente desdibujadas, sino a todos los sectores de la sociedad que buscan tener algún tipo de influencia y de opinión en la cosa pública. Creo que eso va a tomarnos mucho tiempo restablecerlo, pero lo cierto es que, como apuntan las cosas, y por la forma en que se ha llevado a cabo este proceso de cambio constitucional, con todos sus puntos, es una forma muy autocrática y autoritaria de hacerlo. Creo que se pudo haber hecho, sobre todo en un gobierno iniciando su periodo, de una manera mucho más negociada, mucho más democrática, mucho más inclusiva, que le hubiera dado una legitimidad extraordinaria y distinta, propia a la presidenta, y no como ahora, que ejerce un poder delegado. Gracias, doctor. Permítanos, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Esto es Catalejo. Continuamos en Catalejo. Gracias por ser con nosotros. Doctor Juan Carlos Cornel, ¿se puede ser, como le preguntaba, absolutamente democrático con un gobierno sin contrapesos, como es el de la presidenta Sheinbaum? Casualmente, pensando que por ahí, digamos, traigo lo que dice Robert Dahl, de que es la democracia. En su texto de la polioarquía, creo que todos lo hemos leído, y voy a leer las ocho condiciones que él dice, y ustedes me dicen si alguna falta. Libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto, libertad para que los líderes compitan en busca de apoyo, diversidad de fuentes de información, libertad de asociación, perdón, ya, derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo, derecho de los líderes políticos a luchar por los votos, elecciones libres e imparciales, y instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias. Robert Dahl, un clásico de la ciencia política, que nos ha enseñado mucho sobre el problema de la democracia, y yo, perdónenme, pero todas estas condiciones que pone Robert Dahl sobre democracia, las veo vivitas y coleando en este país. Y con respecto a lo de Claudia Sheinbaum, me parece que es desconocer la legitimidad que le da 36 millones de votos, 36, 39, ya no me acuerdo, que fuera una elección libre, competida y democrática. Además, anterior a eso, compitió junto con otros tres compañeros, con Noronha, Ebrard, y Monreal, si mal no recuerdo, gana una elección interna con medios, una encuesta, luego gana una elección presidencial, y todavía le dicen un poder delegado. O sea, me parece que es faltarle al respeto a los 36 millones de mexicanos que votamos por ella, es faltarle al respeto a todo el sistema democrático, al sistema institucional electoral de este país, y todavía más decir que ojalá los políticos no cumplieran lo que dicen en campaña, ¿no? Ella. Doctor, pero él dijo que sí, el temor es que sí cumplan, ¿no? Entonces, ¿de qué se tratan las elecciones? ¿De engañar? O sea, el proceso electoral que se engañar, las campañas hay que engañar. El temor de que se cumplieran esas promesas en particular que tienen que ver. 36 millones de mexicanos dijeron, vamos con eso. Eso es muy difícil. Pero 36 millones de mexicanos no votaron por la reforma judicial, ¿eh? Yo creo que es un hecho. No, claro que no. En todos los mítines, ¿está usted a favor de la reforma judicial? En todos los mítines era una de las propuestas que hacía Claudia Sheinbaum y estuvo presente en todo el asunto. Evidentemente que no es una ratificación de que vamos por el plan C, evidentemente estuvo en el escenario y Claudia lo reivindicaba en cada oportunidad pública que lo hacía. Sí, eso es muy difícil porque eso es hablar de una sociedad perfectamente informada, es hablar de una sociedad monolítica, es decir, que entonces todas las personas que votaron por Claudia son exactamente iguales porque todas están absolutamente a favor de todas las propuestas. y me parece que no es el caso. A lo largo de los últimos seis años, prácticamente desde que entró Andrés Manuel, si bien algunos seguidores, algunas personas muy afines, han reforzado sus ideas y se han vuelto más seguros con esas convicciones, en el camino también hay personas que estaban muy convencidas de Andrés Manuel y en la medida que llegó la militarización, en la medida que llegó el socavamiento, algunos órganos autónomos, empezó el descontento y no dejan de ser morenistas y algunos no dejan de ser obradoristas. Entonces 36 o 40 o 100 millones de votos por una candidatura, no son 36, 40 o 100 millones de votos por todo lo que se decide hacer. E incluso siendo así, eso no deja de lado el componente esencial de la política que tiene que ver con la negociación. Incluso cuando el sistema electoral en los noventas tuvo que reformarse y se fue haciendo más proporcional para que hubiera cabida de otras fuerzas, incluso ahí estuvo el PT, incluso ahí estuvo el PRD, teniendo el PRI, teniendo el PAN, el PRD en su momento con el Pacto por México, algunas mayorías incluso fueron a la negociación. Y cuando no se fue a la negociación, como en el caso del Pacto por México, vinieron las críticas que están viniendo hoy. ¿Por qué no se genera consenso? ¿Por qué no se va a la discusión si son problemas nacionales? Gracias. Doctor Alberto Alvera. Creo que fue muy interesante que haya traído nuestro colega Robert Dahl al frente. Robert Dahl escribió su texto en un pueblo que se llamaba New Haven, Connecticut, que era un pueblo de 90 mil habitantes, 99% de población blanca, y se refería básicamente a la política local, a la democracia local. No mencionaste tú nada ahí, ni de equilibrio de poderes, que para los norteamericanos es fundamental. Los padres fundadores pusieron eso por delante en cualquier concepto de la convivencia democrática colectiva. Y además de eso también crearon el federalismo, que era justamente otro mecanismo de control. La idea de Estados Unidos, la democracia, es el control del poder, el evitar que haya tanto una dictadura de las mayorías como una concentración de poder. Entonces, remitiéndonos a la teoría política norteamericana, no. La democracia no se limita simplemente a los requisitos que anunciaste. Pero una segunda cuestión que me parece muy importante. Creo yo que si le preguntamos a los mexicanos si saben qué significa la reforma judicial, ya se han hecho encuestas, encontramos que menos del 40% de la gente sabe del asunto, y yo creo que ni el 10% entiende, en lo más mínimo, de qué se trata la reforma judicial. Este no es un asunto que la gente haya votado, o no estábamos ante un ofrecimiento de un programa específico, sino ante una idea general de que hay que destruir el viejo orden y construir otro sin que la gente esté muy consciente de las implicaciones que esto conlleva. Creo que de todas formas es importantísimo considerar que sí, en efecto, hay muchos defectos del viejo régimen y que es muy importante cambiarlo. Y hay consenso nacional, sin duda, respecto a que había que hacer una transformación política radical. El problema son las formas y los contenidos. Las formas autoritarias, un constitucionalismo por imposición, inmoral, porque además se hizo comprando senadores y diputados. Hay que recordar que 40% de los mexicanos no votaron por este programa, y bueno, 40% de los mexicanos no es una minoría despreciable. Eso significa que hay que negociar con ese 40%. Segundo lugar, el contenido, la destrucción de esas instancias de control y de equilibrio. Que había que hacer una reforma judicial, sin duda, pero no esta, que conduce precisamente a la politización de uno de los poderes, menos aún cuando que esta reforma, lo que ha implicado, lo que nos ha enseñado a todos es que el federalismo, poco que hubiese en el pasado, dejó de existir. Increíblemente, los congresos estatales controlados por Morena aprobaron la reforma constitucional en una hora, en media hora, sin trámite legislativo, violando todas las normas parlamentarias. Es increíble. Fue la demostración más palpable de que se acabó la instancia federal en la práctica. Entonces, creo yo que esto no es bueno para la presidenta. En verdad, no es bueno para ella. Está cargando un peso político de una forma autoritaria de imponer los cambios que le va a acarrear un peso sin que, en realidad, creo yo, en lo personal haya sido su decisión llevar a cabo estos procesos con esta rapidez y de esta forma. Esto que llamaron algunos especialistas como crisis constitucional quedó zanjada, doctor Alberto Olvera, con la resolución de la Corte del martes pasado a decir, bueno, pues nosotros no tenemos facultades para revisar reformas constitucionales. Nos metemos en un problema aquí. La tradición jurídica de la Suprema Corte Mexicana está muy marcada por su herencia autoritaria, viene de la época autoritaria. Entonces, en verdad, había una escuela de pensamiento dentro de la Suprema Corte de Justicia que determinaba que la Suprema Corte no puede cambiar ningún elemento de la Constitución. En esta última ocasión, los ministros quisieron adoptar una nueva doctrina jurídica que tiene presencia y que tiene importancia a nivel internacional, que se ha usado en precedentes en la India, en Israel y en Sudamérica, que dice que hay instancias de una constitución democrática que no se deben de cambiar. Precisamente el equilibrio de poderes es uno de los elementos centrales de una democracia operativa. Entonces, diciendo que esta reforma modificaba esa esencia, es que quisieron, algunos de ellos, tratar de impedir que se llevara a cabo. Desde el punto de vista de las trayectorias jurídicas y de las tradiciones, en efecto, no tenían la capacidad de detenerla. Jurídicamente, eso ya se zanjó, ha ganado la versión oficial, se va a llevar a cabo la reforma judicial, y ahora el gran reto va a ser qué pasa en este país una vez que se trate de implementar, ¿no? a qué consecuencias nos lleva. Permítanos, vamos a hacer una pausa, regresamos, esto es Catalejo. Continuamos en Catalejo, gracias por estar con nosotros. Bueno, dice el doctor Alberto Olvera, ahora viene la reforma judicial, ¿cómo se va a implementar una reforma judicial y un proceso de elección que costará 13 mil millones de pesos? La elección presidencial costó 8 mil millones. Bueno, no importa el costo, como ya sonaba el doctor Alberto Olvera, sino los resultados. Doctor Juan Carlos Cornel. Nomás, antes de entrar a este punto, quisiera hacer una acotación a lo que, bueno, aprovechar lo que comentó el doctor Olvera. Y eso lo vimos en el debate de la Sónima de la Corte de Justicia. Todos los, el bloque hegemónico, siempre apelaban a esta teoría constitucional internacional, el derecho constitucional comparado. Entonces, la pregunta es, ¿desde cuándo eso le da legitimidad a la interpretación de las leyes? Es decir, ¿era más importante lo que decía Kelsen que lo que decía un constituyente reformador? Es absurdo lo que la Sónima de la Corte de Justicia se ha estado atribuyendo la facultad de interpretar con base a una legitimidad teórica extraña y no sobre los principios constitucionales del propio constituyente y de sus sucesivas reformas ni de la tradición. Y eso me parece bastante grave, porque además, ahora que se integren las propuestas de los magistrados, seguramente vamos a tener una oferta de candidatos propuestos por este grupo hegemónico de la Sónima de la Corte de Justicia que van a priorizar los aspectos teóricos constitucionales del derecho que los aspectos sociales del constituyente histórico del XVII y de las sucesivas reformas. Una cosa que observé es, nadie se preguntó, el artículo 35 o los que estaban en discusión, qué fue lo que quisieron decir los constituyentes en el XVII. Es decir, cuando se le otorgó la soberanía popular, cuando se reconoció, que decían, es que está acotada por no sé qué, entre otras cosas. Entonces, bueno, cuando se discutió, ¿qué fue lo que se intentó hacer? Y eso es una de las facultades que yo creo que la Sónima Corte ha ido renunciando en aras de esta moda intelectual de poder ir a congresos para discutir sobre el derecho constitucional comparado, citar a Taiwán, a Perú, u otro tipo de cosas por encima de lo que debería de ser el derecho constitucional mexicano. Si quiere. Y ahorita preparo la otra respuesta, perdón. Perfecto, bien, doctor. Bueno, es que hay muchas cosas, ¿no? Y empezaré por lo último. ¿Qué se preguntó el constituyente del XVII? Híjole, pues algo muy lejano a lo que vemos en el 2024, ¿no? El constituyente del XVII establecía que los municipios debían regular el repiqueteo de las campanas en los templos. El constituyente del XVII se preocupaba por otras cosas que ocurrían en ese momento. Entonces, apelar a que vamos a ver originalmente qué se planteaba ahí, habrá cosas que permanecen en el tiempo, que son estables, que siguen siendo valoradas, habrá otras que tendrán que modificarse. Pero más allá de estos temas anecdóticos de qué sí y qué no, me parece muy importante hablar de esta legitimidad del poder judicial, que esa legitimidad o incluso legalidad, pero sobre todo legitimidad, no llega a través del voto. El poder judicial, así como el poder ejecutivo y el poder legislativo, son legítimos, pero tienen funciones y tienen orígenes distintos. Del poder judicial no se pretende que sea un representante de la ciudadanía. Uno elige diputaciones, uno elige senadurías, porque van a representar de forma respectiva a la ciudadanía y a los territorios. Paréntesis aparte, deberíamos preguntarnos si el Senado debería tener esa distribución desigual cuando se supone que hay una representación paritaria en el Senado que no existe hoy en día. Cerrando el paréntesis, pero representan territorios. Las diputaciones representan a la ciudadanía. La Suprema Corte, en tanto figura visible del poder judicial, no representa a la ciudadanía. Tiene un peso y un sentido contramayoritario. De hecho, la Suprema Corte está diseñada para estar no totalmente en contra de las mayorías, pero para no dejarse llevar o para no irse en la misma corriente de las mayorías, para preservar los derechos de las minorías. Uno elige a un candidato o un candidato diputado porque es el que su ideología, su partido, sus propuestas le parecen más cercanas. Pero no eliges, y aquí es importante precisar, se habla de la Suprema Corte todo el tiempo, pero lo que se pretende es reformar todo el poder judicial, jueces de múltiples áreas, de múltiples temáticas. Y entonces, ¿cómo vas a elegir el que me ofrece la justicia de tipo A, el que me ofrece la justicia de tipo B, o cuál es la idea? La legitimidad de la Corte no va por ahí, va por un sentido contramayoritario. Sí, y tendrán que ser jueces populares, pero ¿qué van a ofrecer? ¿Qué van a ofrecer a los potenciales votantes? Doctor Alberto Olvera. Yo creo que la democracia como la vivimos realmente tiene múltiples deficiencias. Por ejemplo, uno supone que el Congreso representa a los ciudadanos, pero en el Congreso en realidad están representados los partidos, y los partidos obedecen a sus líderes y en última instancia al presidente o al líder, dependiendo de las circunstancias. Tenemos una falla de origen, digamos ahí, porque en realidad las instancias representativas legislativas han sido para todo fin práctico secuestradas por los partidos políticos, que tienen otra lógica de disciplinamiento interno. Yo quiero ver qué diputado, qué senador de Morena vota en contra de lo que dicte el líder de sus respectivas cámaras, a pesar de que no esté convencido de ello. Entonces tenemos ahí, de entrada tenemos un problema muy grave, que se hace más grave aún en los sistemas presidenciales, en los sistemas donde un líder único decide por todos los demás, como ha sido la experiencia mexicana reciente. Qué bueno que aquí nuestro colega ha hablado de la naturaleza del poder judicial. Su naturaleza está en poder impartir justicia, y para ello necesita estar fuera de los conflictos que caracterizan a la sociedad. Y para estar fuera de esos conflictos, para poder juzgar con un mínimo de imparcialidad, necesita tener autonomía política y operativa. El Poder Judicial Federal hizo un esfuerzo importante, fallido en muchos aspectos, pero muy relevante, de crear una carrera judicial, de profesionalizar a los jueces, de conseguir que los jueces fueran más o menos competentes en la materia jurídica que les tocaba. Con esta reforma lo que vamos a tener son jueces improvisados. Es como si nos dijeran de pronto que nosotros vamos a elegir a los médicos simplemente por simpatía, aunque hayan terminado, no hayan hecho una especialidad, o vamos a escoger las universidades, a los profesores, a los investigadores, por voto universal, en vez de un concurso de oposición. Francamente, es una cuestión muy demagógica llevar a la elección popular a los jueces, y es un error que va a costar muy caro al propio gobierno. Ahora, la cuestión aquí me parece que es esencial. En todo caso, lo que estaba en cuestión era la Suprema Corte, 11 ministros y su politización relativa. Sí, se politizan las supremas cortes. Es posible que haya una circunstancia en la cual sea poco tolerable o poco competente para el funcionamiento democrático una Suprema Corte politizada. Pero la solución de escoger a una Suprema Corte incluso se ha demostrado fallida. El único país que elige a todos los ministros de la Suprema Corte, que es Bolivia, ha tenido una experiencia catastrófica, tan solo con los puros ministros de la Suprema Corte. En Estados Unidos eligen a la mayoría de los jueces del orden local, de la justicia local en Estados Unidos, no los federales. Y también ahí tenemos una politización terrible a la influencia del dinero. O sea, todos los vicios que le echamos al sistema electoral se incluyen también cuando se elige a los jueces. Entonces, creo yo que ha sido una muy mala decisión, y los mexicanos creo que vamos a tener que pagar por ello. Pero finalmente, lo que me interesa resaltar, tal vez para los fines de este programa, es que por ahora esta agenda de transformaciones constitucionales ha sido impuesta de una manera autoritaria. Hay una minoría que no es menor, 40% de la población no es poco. Se ha impuesto decisiones trascendentales para el orden jurídico y político nacional, sin consulta, sin discusión debida, y se pretende seguir en ese camino al futuro cercano. Y me parece que eso es una ruta muy peligrosa porque puede construir los cimientos de un autoritarismo que, en efecto, hoy no existe. No estamos en este momento viviendo una situación autoritaria. Hay libertad de expresión, hay libertad de organización. No estamos en una situación autoritaria. Pero se construyen los peldaños que podrían conducir a ello al perderse los controles. ¿Está la democracia en riesgo en todo caso? Está en riesgo y depende de los mexicanos lo que hagamos, pero también depende mucho del propio poder que no caigamos en una situación de esas. Uno de los requisitos, doctor, precisamente para participar en este proceso de elección es tener cinco años litigando y cinco cartas de recomendación de sus amigos, nada más vecinos o amigos, para poder participar. Yo nada más quisiera hacer dos puntualizaciones. Uno, y ahí lo dijo el doctor Olvera, o sea, la Suprema Corte de Justicia está llena de corruptos. Y es lo que caracterizó la Suprema Corte. No dije exactamente eso. Dije que podía haber otros. Estaban al mejor postor, digo, una palabra, si lo dijiste, que se habían prestado para mucho tipo de cosas, no exactamente para la justicia, sino para intereses privados. Creo que esa fue la expresión que tú dijiste. Se llama corrupción. Es decir, la Suprema Corte de Justicia, como funciona actualmente, con toda la autonomía cuidada y todo esto, se ha prestado a la corrupción en este país. El servicio profesional de carrera, lo dijo el propio Mexicanos contra la corrupción, el 50%, por lo menos, de todos los funcionarios son familiares. Y eso no es ningún servicio profesional de carrera. Y esas son dos cosas, son dos realidades. Ahora, lo que tenemos enfrente es una incertidumbre. Va a ser mejor, digamos, y en esa parte, Claude Forme encanta, porque dice la democracia, al final de cuentas, es incertidumbre. Probablemente vayan a salir las cosas mejor, probablemente salgan peor, pero al final de cuentas va a depender de esto último que decían, de lo que hagamos los mexicanos. Y yo creo que ahí, particularmente como profesores, tenemos una responsabilidad de asegurar que el proceso que se realice, se realice de manera lo más informada, lo más crítica posible, y fortaleciendo toda la actividad profesional necesaria para abonarle al proceso. Y en todo caso, eso es lo que creo que nos toca a nosotros. Es decir, es un gran riesgo, me parece que sí. Puede ser peor, sí. Puede ser mejor, por supuesto. Pero va a depender de los mexicanos y va a depender también de la sociedad civil, de los profesores, de cómo intentemos participar y orientar. Si nos dedicamos solamente a decir, así no, vamos a dejar pasar una oportunidad y sobre eso vamos a tener que rendir cuentas en algún momento, ¿no? O sea, pudiendo haber aportado algo para que el proceso fuera llevado de la mejor manera, o simplemente nos dedicamos a no estorbar y ya luego veremos las consecuencias. Yo en todo caso ahí pensaría que es una responsabilidad ética como profesionistas, como especialistas en la política, encontrar la manera de aprovechar eso que ya va a ocurrir, esta legitimidad democrática de los jueces, magistrados y ministros, va a ocurrir. Nos guste o no, no esté de acuerdo o no con nuestra ilusión teórica. Va a ocurrir. ¿Pero tienes dudas de la efectividad? Ninguna. No, es que acabas de mencionar bueno o malo, quién sabe, es el riesgo que vamos a correr. Claro, o sea, esa es la parte democrática del asunto. O sea, si estuviera garantizado todo el asunto, pues entonces mejoría ni para qué votábamos. Oye, quién sabe si vaya a votar la gente, esa es la pregunta. Pues, yo espero que sí. Digo, si partimos de todos los supuestos de que no va a ocurrir y todo está mal, me parece que va a estar complicado cualquier análisis. Permítanos, vamos a hacer una pausa, regresamos a Catalejo. Gracias, llegamos a la parte final de Catalejo, ocho minutos nos quedan en este segmento, así es que les pediría sus conclusiones sobre el tema, sus acotaciones finales, observaciones finales, o lo que quieran comentar al respecto. Doctor Juan Jesús Ramírez, iniciamos con usted. Sí, quizás sea un sesgo particular como politólogo, politólogo ortodoxo, que no ve mal las instituciones y que no ve mal los procesos de institucionalización. Y partiendo desde ahí, estamos en un contexto, ya se ha dicho, muy poco institucionalizado en el sistema de partidos, poco institucionalizado el partido gobernante, todo recae sobre figuras, más que sobre estructuras y sobre reglas. En ese sentido, esto que se ha mencionado de hablar de buenas intenciones, de esto va a mejorar, me parece que el riesgo es que queda precisamente a voluntad de las personas que intervienen. Y yo lo pregunto seriamente, las personas que apoyan esta reforma judicial, tengo la impresión, a lo mejor me equivoco, pero tengo la impresión de que si esto se propone con otro gobierno, dirían está mal, porque aquellos otros van a hacer las cosas mal. Entonces, para mí el gran problema es no estar generando instituciones o diseños o estructuras que eviten ciertos vicios o que intenten reducirlos o estar fomentando otros que los fortalezcan, sino estar dejando carta abierta y abriendo las posibilidades a que todo quede a discreción y a buenas voluntades. Se hablaba del servicio profesional de carrera. Sin duda no es perfecto, pero ¿por qué no fortalecerlo? ¿Por qué no modificar el diseño institucional para que se haga más sólido, para tratar de ser más estricto en cómo se va escalando, en cómo se va llegando, en lugar de tirarlo todo y en lugar de eso no construir algo, sino dejarlo a la voluntad y a los intereses de personas que ya han demostrado que no tienen muchos incentivos de generar estructuras democráticas? Al contrario. Y hay señales. Socavar al Poder Judicial, socavar órganos constitucionales autónomos, amedrentar a la prensa. Hay señales de que esas voluntades incluso van en contra de procesos democráticos. Gracias. Doctor Alberto Alvera. Creo yo que estamos en un momento histórico muy determinante para el país, no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Estamos ante un intento de implantación rápida de un cambio de régimen que está concluyendo una tarea iniciada por el observador. Se está aprovechando una mayoría parlamentaria calificada un poco ficticia, o mejor dicho, muy ficticia, mediante compra de votos diversos, pero se está implementando una agenda de transformación radical que ha concentrado el poder a niveles inéditos en la presidencia de la República y en un solo partido. Esto en sí mismo es riesgoso para la democracia, pero más riesgoso será la forma en que esto se implemente, y creo que tenemos que estar todos nosotros muy conscientes de ello. Creo en ese sentido que coincido acá con mi colega, necesita activarse la sociedad civil, las universidades, necesita haber una vigilancia ciudadana muy estricta sobre cómo todos estos procesos de cambio se van a llevar a cabo partiendo del hecho de que se han impuesto básicamente por una vía francamente autoritaria, veloz, sin discusión, sin construcción de consensos. Pero aún esto sucede en un momento en que los partidos de oposición para todo fin práctico no existen, en un momento en el cual en efecto se han golpeado los medios de comunicación, en un momento que no es exactamente el propicio para una discusión razonada y democrática del futuro del país. Entonces, creo que es urgente una activación civil, urgente tener una responsabilidad cívica frente a la circunstancia y asumir precisamente que la crítica que hacemos gente como yo en lo personal a acciones del gobierno pasado y actual no corresponden a una destrucción, sino a una idea de que la crítica debe servir para ilustrar de alguna forma los riesgos que implican esos procesos de cambio. Y creo que junto con esta llamada de atención en todo caso que es lo que podemos hacer los intelectuales, nos toca también en efecto una responsabilidad cívica que es la de llamar a actuar, a actuar democráticamente, actuar para construir alternativas funcionales que eviten los riesgos autoritarios en marcha. Doctor Juan Carlos Cornel. Rápidamente, yo creo que hay una corriente teórica entre los politólogos que confunden democracia con instituciones. Yo creo que se les olvida que el sentido de la democracia es demos y kratos que es poder del pueblo y es el problema de la soberanía popular pone énfasis más en los procesos, en las instituciones que en la soberanía popular. Pero bueno, es un sesgo, digamos, es una corriente teórica. Bueno, una concepción de unos politólogos compartida por Jesús. Pero bueno, me quedé con ganas de seguir discutiendo los problemas que enfrenta la presidencia que le doy a Sheinbaum y solamente quisiera enumerarlos. Yo creo que el principal reto que va a enfrentar va a ser el presupuesto porque toda esta sobredemanda de programas sociales, etcétera, ya ha anunciado una serie de cosas pero me parece que es un tema importante que va a enfrentar y que va a poner atención a su liderazgo. Dos, yo creo que la elección de Trump en la semana pasada va a ser un elemento que va a hacer que la presidenta no solamente por la misoginia del presidente sino por el proyecto de país que estaba teniendo. El presidente llega con un conjunto de billonarios que lo único que van a intentar es ver cómo va a hacer negocios por encima de lo que se está pensando en México y eso me parece que eso va a ser el siguiente problema que Claudia va a enfrentar digamos de manera estratégica y el de la seguridad ciudadana digamos lo mencionaste un poco al principio yo creo que la iniciativa de la reforma de la Secretaría de Seguridad digamos fortaleciendo las labores de inteligencia investigación y coordinación de parte de la Secretaría de Seguridad ciudadana por encima de la Guardia Nacional del ejército no solamente intenta recuperar el sentido civil del asunto sino de fortalecer una estrategia de combate más directo además de continuar lo que se ha dicho que es el combate a las causas de la violencia parece que sea una estrategia interesante que habrá que estar al pendiente en los próximos días pues muchas gracias les agradezco a los tres que han estado con nosotros en esta emisión de Catalejo doctor Juan Jesús Ramírez muchas gracias un gusto doctor Alberto Olvera como siempre muy agradecido con usted doctor Juan Carlos Cornel muchas gracias muchas gracias a usted nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo hasta luego de Catalejo de Catalejo de Catalejo de Catalejo